Pero bueno, les doy la bienvenida a todos los que vayan llegando. Buenas tardes, gracias. Hola. Porque en realidad, de alguna manera les debe haber vibrado algo que yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo comparto, y es el arte salva vidas. Cuando hablamos de arte terapia, que es un nombre muy abarcativo, genera curiosidad, entusiasmo, ganas. Pero les cuento que hay tantas escuelas de arte terapia como de psicología. Yo les voy a contar lo que hago, y es conexión creativa. No sé si han oído hablar alguna vez qué es conexión creativa. Es una modalidad de abordaje que fue diseñada por la que fue mi maestra y amiga, la doctora Natalie Rogers, hija de Carl Rogers. Conexión creativa es una forma de abordaje integral, intermodal. Conexión creativa es una forma de abordaje arrojamos de arte terapia. Conexión creativa es una forma de abordaje lejos que la gente hace y hace y hace y hace y hace. Conexión creativa es una forma de abordaje oatyharan de arte terapia. ¿Me parece que se pegó Graciela? Se cortó la transmisión. Te escuchamos, sí. ¿Están ahí? Estamos. Bueno, a ver, dos o tres cosas que las trajeron acá. Catrin... ¿Cómo? ¿Qué te trajo aquí? A ver, yo en el arte-terapia comencé mi búsqueda hace hartos años, pero para resumirlo, y tal como decías tú, Graciela, hay muchas escuelas de arte-terapia. Yo me formé en Chile como arte-terapeuta, pero soy antropóloga de profesión, de base. Y terminé la formación, el magíster en arte-terapia, pero sentía que me faltaba una mirada más profunda, quizás, o una guía de apoyo. ¿Cómo mirar? ¿Desde dónde pararme para hacer, en el quehacer arte-terapéutico? Y también me seguí preguntando bastante sobre el proceso creativo, y sobre sus efectos terapéuticos, y de esa manera llegué a Conexión Creativa. un poco al azar, un poco a través de las preguntas que tenía, un poco también escuchándote, y de alguna manera también me inspiraste a seguir buscando, investigando. Ah, bueno, qué suerte. Y sobre la terapia central de la persona de Carlos Royers también. Bueno, bienvenida. Llegaste justo. Nosotros acá, en la Fundación Columbia, comenzamos este año a dar el programa de capacitación y formación para facilitadores en Conexión Creativa. Les cuento qué es Conexión Creativa. Es una secuencia disparadora de acciones e ideas creativas que apuntan a abrir caminos de encuentro con uno mismo a través de todos los lenguajes expresivos. Un tipo de lenguaje expresivo estimula otro. El movimiento estimula lo visual. Lo visual, cuando lo podemos expresar a través del color, a través de la escultura, a través del collage, estimula la palabra. Y un tipo muy particular de palabra, a través de la poesía o la metáfora poética. Esta interrelación hace que nuestro entusiasmo por seguir ahondando y descubriendo se transforma en infinito. El programa acá en la Fundación tiene tres niveles o tres módulos de ocho clases cada uno, armado de la siguiente forma. El primer nivel trabajamos proceso creativo personal como objeto de estudio y como unidad de estudio. El segundo nivel apunta a crear comunidad a través de las artes expresivas. Y el tercer nivel trata de la sabiduría del cuerpo. O sea, cada uno de los niveles no son una escalera donde vamos ascendiendo escalones. No. Partiendo de nuestro proceso creativo personal, de profundizar en nosotros mismos, podemos extendernos y abrirnos a otros espacios. Considero que gran parte de la infelicidad humana radica en la falta de tiempo y espacio para encontrarse con uno mismo. Muchas veces nos sentimos extranjeros en nuestro propio territorio. Grandes preguntas con respecto cómo hallar en nuestra sociedad actual, que muchas veces fomenta la desconexión con nuestra interioridad y por ende con nuestra esencia. Cómo hacer para hallar un espacio para escuchar los sonidos más profundos y verdaderos de nuestro ser. Conexión creativa es teoría, es técnica, pero también una forma de vida. Se basa en los principios humanistas que plantearon hace ya algunos años Maslow, Gendling, Rogers, Virginia Satir y tantos otros que realmente hicieron preguntas que no entraban dentro de cierta ortodoxia alrededor de los años 60, 70. Insisto que el arte salva vidas y es una forma, una manera, un modo, un cómo poner en palabras aquello que era indecible o innombrable, darle forma a aquello que no sabíamos cómo expresar, que a veces ni podía ser impensable. Sin duda es una búsqueda, es una exploración que apunta a encontrarnos con nosotros mismos y de esa manera poder abrirnos y ser genuinos, auténticos, presentes en nuestra propia vida y de esa manera resonamos con nuestro prójimo. Creo que lo que nos reúne hoy acá es una búsqueda que va más allá de un menú de técnicas. es una búsqueda mucho más profunda, una búsqueda del alma, esa necesidad de renovarnos, de transformarnos, de encontrar nuevos interrogantes y no dar respuestas definitivas. Tengo tanto para contar que no sé por dónde empezar. Yo creo que un maestro, un artista puede ser un momento transformador en la vida ajena. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí con Natalie Rogers cuando tuve la oportunidad de conocerla. Yo ya venía trabajando hacía muchos años en participación comunitaria. En el año 84 volví a la docencia universitaria en una cátedra que coincidía también con mi momento vital. La cátedra era psicología evolutiva de la adolescencia. y yo tenía hijos adolescentes. O sea que en mi vida profesional estaba muy ligada a mi vida personal. Y yo creo que eso es clave. Esa resonancia de lo propio con lo que queremos llevar al mundo. A fines de los 80 tuve que ir a la Universidad de Stanford a presentar un manual de técnicas de participación comunitaria y ya veníamos escribiéndonos con Natalie desde hacía un par de años. En esa época no existía el mail. O sea que eran cartas. Entonces, le comento que iba a ir a la Universidad de Stanford que estaba muy muy cerca de donde vivía ella. Y fue realmente un proceso totalmente transformador. Esperen que se me está quedando sin batería el teléfono y sé que se está transmitiendo en vivo Eso te iba a decir justamente que sale en pausa el vivo por Instagram. Sí, bueno, salió en pausa porque se estaba agotando la batería. No lo sabía cómo. Cómo avisar. Mira, muy simple. Ahí está vos. Diciéndomelo porque esto esto lo vamos a ir co-creando juntos. A ver ahí. Ya está. Bueno. La imagen está detenida, Melina. A ver. ¿Qué imagen te figura? A ver. Sí. Ok. Quedé congelada. No le figura ningún ningún botón como para iniciar. A ver ahí. Dice vivo. No sé. Mirá que yo aclaré de entrada que esto para mí es chino básico. A ver. No sé. Bueno, sigamos. Melina, lamento decepcionarte pero no encuentro el botón. No sé cuál será. Si hace clic en la pantalla, no, no. No hay manera. Sí. A ver. Dice espera, estamos avisando a más seguidores que se unan a tu video. Entonces hay que esperar un momento. A ver, vamos a ver si por ahí está pensando Instagram. Ok. Y acá al costado salen un montón de íconos. Un micrófono, una camarita, dos flechitas y una carita. No, si por el momento ahí estoy entrando yo a ver si la figura. Ahí están pensando, ahí estamos volviendo. Bueno, yo sigo. Sí. Porque es una cuestión de cortesía seguir contándoles cosas a todas estas personas que están acá en el Zoom. Bueno, les contaba que a fin, comienzos de los 90, justamente en el 90, viajo a la Universidad de Stanford y pude ir a visitar a Natalie personalmente. Y lo que iba a ser un encuentro de un par de horas se transformó en una estadía de casi tres días. Sentí que ese era mi lugar. Vivía en el medio de las montañas en un lugar que se llamaba el Valle de la Luna. En una casa muy sencilla había transformado el garage en estudio y la sensación profunda fue decir qué bien se está aquí. A raíz de eso es que decidí comenzar a viajar y hacer la formación con ella. Melina, sale video en vivo finalizado. Se cortó entonces. Sí, se cortó porque a mí me parece todo oscuro. Habría que volver a iniciar pero como habíamos antes. Así que no, sí se cortó. Listo. Está bien. Bueno, estas cosas pasan, estas cosas suceden y me hace pensar en la digamos en el desafío que es trabajar las artes expresivas y acompañar el proceso creativo personal a través online. Es el desafío a crear a co-crear un espacio para poder lograr la intimidad suficiente y crear un espacio seguro y contenedor para poder ahondar en el misterio. en el misterio de nosotros mismos. Al misterio se lo ahonda, no se lo describe. En todo caso nos lo replanteamos. la postura de conexión creativa se basa en un principio fundamental que es la necesidad de dar forma, de hacer arte, de traer belleza a nuestras vidas, de animar animarnos a ahondar, a descubrir a veces nuestra creatividad nos lleva a indagar o abrir puertas que nos confrontan con aspectos desconocidos nuestros. A veces son sombríos, otras veces gozosos, porque saben que así como podemos encontrarnos con nuestros ángeles, podemos encontrarnos también con nuestro demonio. en la medida que se crea un clima de confianza y seguridad, todo es posible. Esto es en líneas generales la propuesta de conexión creativa. Ahora, a mí me gustaría que me hagan preguntas, que empecemos a interactuar, porque de eso se trata la propuesta de arte terapia que traemos desde la Fundación Columbia hacia el mundo. Graciela? Dime. Sí, Alejandra. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre arte terapia y conexión creativa? Si es que la hay. No, conexión creativa está dentro de, digamos, arte terapia es como un gran paraguas. Hay distintos abordajes, hay distintas técnicas. Es un abordaje. Claro, conexión creativa se basa en el modelo comunicacional del enfoque centrado en la persona. Se basa en tres premisas. Empatía, mirada de aceptación incondicional y congruencia. Esos tres conceptos son muy fáciles de definir. Ahora, encarnarlos les puedo asegurar que lleva una vida. Sí. Y básicamente una, a grandes rasgos por supuesto, ¿no? Una sesión de conexión creativa. ¿Qué tiene? Tiene magia. Tiene magia. Aparte, este modelo comunicacional, digamos, es simétrico. Yo acompaño al consultante, acompaño al grupo, trabajo junto y con el grupo. Voy guiando a que la persona dentro de un contexto seguro y contenedor pueda pueda contactar con su capacidad de autodirección. Rogers decía que toda persona tiene la dignidad y la capacidad, si se dan las condiciones favorables, de actualizar su potencial, de resolver sus conflictos, de tomar decisiones. No sé si está clara si te he respondido a lo que preguntabas. Seduce de manera increíble. Es que es una forma de comunicarnos de una manera donde el terapeuta o el facilitador se juega de una manera diferente, estableciendo un diálogo simétrico. No hay uno que sabe sobre la vida del otro. yo acompaño muchas veces a llegar a lugares de dolor que es muy difícil llegar solo. Es un tipo de abordaje no directivo. Utilizamos nuestros sentimientos como guías para poder llegar a esos lugares profundos donde podemos ponerle palabras a lo indecible. Como les decía hace un ratito. Desde ya que eso supone un riguroso entrenamiento. no se termina nunca. En el caso por ejemplo yo no soy terapeuta. Yo soy una persona que desde los nueve años se dedica a la música. Soy profesora de pianos, me jubilé como maestra de música. Toda mi vida di música pero siempre la di desde otro lugar hasta que encontré la palabra arteterapia y me di cuenta que lo que así era eso. O sea que te reencontraste con vos misma y le pusiste nombre a lo que vos venías haciendo. Exactamente. Yo decía no puede ser porque lo que estoy haciendo no condice con muchas cosas. Me voy a otros lugares pero ¿qué pasa? No soy terapeuta, no tengo los conocimientos y eso es lo que me asusta un poco en el buen sentido de la palabra ¿no? Es decir ¿cómo manejo las emociones del otro a través del arte pero sin generarle un perjuicio al otro ni a mí misma? Bueno vamos a conjurar tus miedos porque vos has preguntado un montón de cosas aunque no te dé cuenta perdón perdón este claro primero no es manejar las emociones de nadie es empáticamente vibrar con el otro acompañarlo a que explore a que se atreve en conexión creativa no es necesario tener conocimientos previos de arte ni de psicología si después por supuesto querés seguir formándote es maravilloso y bienvenido sea pero no es el requisito fundamental generalmente los grupos que vienen a mis entrenamientos hay tres grandes grupos uno es el de los que quieren utilizar las artes expresivas dentro de un encuadre clínico en un encuadre de salud están quienes la quieren utilizar dentro de un encuadre educativo las artes expresivas así como el juego y el jugar habilitan aprendizajes significativos dentro de ese grupo que quiere aplicar las artes expresivas como recursos pedagógicos existen artistas como en tu caso Alejandra donde ves comprobás que tu discípulo tu alumno está yendo más allá de la técnica que a veces puede entrar en crisis y cómo acompañarlo a que atraviese esas crisis bueno conexión creativa habilita esos recursos en mis grupos tengo artistas que tienen en sus estudios discípulos o alumnos y que a veces se confrontan con su propia realidad interior y quedan y quedan impactados o que pasan momentos críticos vitales conexión creativa te da recursos para acompañar a ese sujeto que atraviese y le ponga sus propias palabras a su proceso no soy yo la que le dice lo que le está pasando yo acompaño para que encuentre su propia voz y pueda comprenderse más amplia y profundamente a sí mismo otro grupo y creo que ese abarca a todos los demás quienes entran en esta aventura que propone conexión creativa entran en un camino de desarrollo personal porque uno aprende de sí mismo cuando sabemos dónde estamos parados realmente podemos escuchar genuinamente a otro y empezamos desde lo básico cuando trabajamos con colores con colores son frecuencias son ritmos son pulsos y seguramente tu colorado va a ser distinto del mío y tu amarillo va a ser distinto del mío vibramos distintos cuanto mejor como vibra mi azul mi rojo o mi amarillo más y mejor voy a estar presente frente a lo que expresas con tu azul tu rojo o tu amarillo eso a grandes rasgos los procesos son mucho más sutiles incluyen básicamente tres grandes movimientos el cuerpo la voz las emociones y dentro del trabajo con el cuerpo incluimos desde el movimiento auténtico hasta la meditación la respiración consciente la respiración holotrópica lo sonoro la percusión nunca va a ser una danza con aplausos es expresarnos genuinamente guiados por nuestros propios sentimientos que son los que nos van guiando eso habilita la imagen la imagen el color y todos los los recursos que nos ofrecen las artes visuales una cosa es la delicadeza de la acuarela y otra cosa es la voluptuosidad del óleo modelar con arcilla o esculpir la piedra o sea las técnicas entre comillas son también habilitadores de posibilidades digamos son los que habilitan la posibilidad de explorarnos más y mejor y ahí espontáneamente surge la palabra como poesía o como prosa poética o escritura creativa descubrimos el inmenso valor que tienen los cuentos los mitos las leyendas escribimos nuestras propias historias trabajamos nuestra autobiografía pero de una manera diferente con una forma diferente y eso genera un un goce muy particular un entusiasmo muy particular un animarnos a explorar más y mejor de eso se trata como verán no es nada complicado hay que animarse hay que animarse ¿alguna otra pregunta? hola Pili hola Pili Garín desde Guatemala qué lindo verte hola Graciela dime Julieta bueno yo te primero nada un placer escucharte te conocí en en el congreso del arte es medicina mira te vi no no pagué todo el congreso vi vi algunas partes y elegí verte porque eras argentina y después nada te googleé vi todo lo que habías hecho y fasciné totalmente resonaste resonaste sí no 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 además estoy estudiando psicología social el próximo cuatrimestre si Dios quiere me recibo y desde que estoy estudiando psicología social se me despertó esto de la arteterapia también tengo una formación en artes y literatura infantil soy maestra qué lindo este sí bueno nada soy maestra entonces es como que nada y sé que amo todo lo que tiene que ver con los procesos creativos y y bueno nada yo quería hacerte dos preguntas una no sé bien el método de Natalie Roger es más o sea lo que estabas explicando recién un poquito pero no la conozco y y otra pregunta que quería hacerte el cuando mandan en la página de de la fundación este hablan sobre los módulos yo lo leí eso y y hablan sobre una certificación yo sé que yo sé que el que hace esto va más allá de la certificación recién mientras lo explicabas este lo lo entendía perfecto esto de vivenciarlo uno para poder después este llevarlo a los otros pero pero bueno en mi caso que soy docente y que y que también digamos todos los los certificados habilitan otras cosas dan puntaje claro sí sí pero a veces más allá del puntaje viste para poder presentar algún proyecto o algo tenés que estar habilitado y también me gustaría preguntarte sobre eso más que nada para aclarar dudas no tengo dudas de esto que vos hablabas recién porque nada me lanzo a full o sea me súper interesa hice talleres en el yuna de arteterapia porque también pensaba que uno lo tiene que vivenciar para después poder llevar al otro a esos lugares que vos decías de descubrirse de autodescubrirse pero pero bueno nada ya que te tengo acá aprovecha y te hago todas las preguntas me parece muy bien bueno te cuento la certificación la da el PCTI Argentina y Fundación Columbia para el registro como arte terapeuta existe una asociación internacional de arte terapia que se llama IEATA International Expressive Arts Therapy Association que nuclea todas las escuelas de arte y terapia del mundo este espacio este movimiento convoca a todos aquellos que utilizan el arte en salud educación o participación comunitaria con la certificación de PCTI Argentina Person Center Expressive Art Therapy Institute sede Argentina vos podés aspirar a obtener el registro de arte terapeuta internacional de la IEATA cumpliendo otros requisitos horas de práctica etcétera etcétera yo les propongo que entren en IEATA punto org para chusmear un poco por el tema certificación y qué otra cosa me preguntaste que eran dos preguntas las que me estabas haciendo otra era para conocer un poco más a Natalie Roger porque sí la oí nombrar yo también Jung sé que está metido en todo la arteterapia también lo oí tengo algunos libros de él que habla también sobre el proceso creativo pero a Natalie no la no la tengo tanto yo les cuento Natalie Rogers vuelvo a contar para las que no escucharon Natalie Rogers hija de Carl Rogers el psicoterapeuta humanista que de alguna manera propuso una comprensión y un abordaje de lo humano confrontando un poco al pensamiento hegemónico de su época que era el psicoanálisis Jung también exploró y aportó y mucha de la del del marco digamos de los aportes junguianos enriquecen la conexión creativa Natalie falleció hace cinco años y y el encuentro con ella para mí fue absolutamente transformador yo ya promediaba los cuarenta y pico y era un momento donde necesitaba integrar todo lo que venía haciendo en esa época en la cátedra donde yo era docente tanto en la UBA como en la Universidad de El Salvador el pensamiento hegemónico era el psicoanálisis entonces empezar a trabajar con arte lo hacía en la intimidad de mi consultorio y de repente veía que muchos de mis pacientes comenzaban a incursionar en el mundo de las bellas artes pero trabajando desde lo expresivo las artes expresivas están más ligadas al juego y al jugar que a las bellas artes la persona puede conectarse con su matriz lúdica recuperar la alegría que da creer en lo que uno está haciendo ¿vieron cuando un niño dice dale que yo era y es bueno esa capacidad de juego está íntimamente ligada a las artes expresivas creo por otra parte que es una forma de acceder a ver la felicidad es una abstracción a través del arte y del juego recuperamos alegría y la alegría es la dimensión humana de la de la felicidad no sé si te respondí las dos preguntas hay poca literatura poca literatura en español sobre terapias expresivas y arteterapia en general no obstante esto es un movimiento que está a ver inspirando a muchos a que puedan contar y transmitir su experiencia yo hace dos años traduje el libro de Natalie como homenaje a mi maestra la conexión creativa lo mandé a la fundación Rogers y están en todos los trámites de poder editarlo y demás no obstante me hace acordar algo y es que el modelo pedagógico en el que se basa la conexión creativa no viene acompañado de una extensa bibliografía uno llega a la bibliografía luego de haber previamente conquistado el concepto desde la propia experiencia es un modelo pedagógico diferente por eso todo la primera etapa de formación en conexión creativa es trabajar el propio proceso creativo personal como objeto y unidad de estudio yo tengo una consulta dime Catrina bueno claro tú decías que existían distintas corrientes arteterapéuticas como flores en el mundo quizás quizás pero claro y en relación a la visión humanista de conexión creativa algo que pude investigar tiene relación con esta idea de autorrealización exacto y de trabajar con los recursos y no con la patología o con la enfermedad o con el trauma con lo doloroso cierto cierto entonces esa es uno de los motivos por los cuales a mí me me gustó la propuesta y conecté con ella porque también desde la experiencia personal haciendo arte han habido momentos en los que he conectado con eso aquello doloroso y hasta ahí he llegado y no he podido seguir procesos en lo personal hablo desde mi experiencia personal pero también llevándolo a la terapia a través del arte o en el arte terapia también quisiera adquirir un método que trabajara desde esto desde la autorrealización desde los recursos desde lo amoroso también desde lo compasivo señala tú desde lo compasivo porque debo ser honesta que en algunos momentos me he sentido un poco temerosa frente a esta tremenda potencia potencia que tiene el arte porque de repente la imagen trae mucho del inconsciente y hasta dónde llegamos también con eso hasta dónde trabajamos ¿se entiende? sí el hasta dónde la conexión creativa ¿qué pasa? ¿cómo? mirá conexión creativa estimula procesos de autodescubrimiento con el cuidado y el respeto de que llegas hasta donde puedas llegar cada uno sabe cuando quiere extender sus propios límites pero no está suelto podés estar bien a solas pero no suelto ¿por qué? porque hay un acompañamiento respetuoso riguroso compasivo que te permite ahondar pero hasta donde puedas llegar ¿por qué? porque vos vas a tener capacidad de regular esos esos avances no es un salto al vacío ya es permitirte volar con la fuerza de tus propias alas metafóricamente en fin es una aventura eso se los estoy contando es una aventura en todo sentido es una aventura espiritual es una aventura social es poder soñar y construir una comunidad mejor entendiendonos escuchándonos mejor suena utópico o idealista les puedo asegurar que es posible yo en esta etapa de mi vida tengo claro que estoy en un proceso de legar de transmitir de estimular de motivar a otros para que tomen la posta y lleven el arte al mundo que puedan encontrarse con la belleza en fin hay mucho para charlar para debatir para reflexionar para volver a formular para crear nuevos interrogantes cualquier duda o pregunta no no vacilen en escribirnos escriban a Fundación Columbia y a mí me las pasan inmediatamente porque seguramente después que nos despidamos y nos separemos y nos despidamos hoy van a surgir un montón de ganas de preguntar y está muy bien es así anímense anímense a escribir bueno a ver acá Ingrid manda un mensaje para recibir más información acerca de esta formación escribir bueno ahí mandaste mensaje buenísima muy bien amores como todo en la vida llega un momento de separarse y despedirse espero volverlas a encontrar yo tengo que volver a mi tarea armé este ratito porque ahora en unos minutos empieza otra charla y yo tengo que volver al consultorio me encantaría mostrarles el lugar lo que no les he dicho que uno cuando es arte terapeuta puede correr un riesgo transformarse en cartonero porque descubrimos que todo sirve todo se puede reciclar todo se puede transformar así que bueno piénsenlo porque no saben en la que se meten les mando un beso gracias a todos gracias si alguien quiere hacer alguna pregunta especial pídanle a Ingrid mi email cuando comienza esto comienza en agosto a fines de agosto creo que te digo no lo tengo por acá pero el 27 son 8 encuentros con actividades en el medio optativas empieza el el lunes 23 de agosto de 7 de 7 a 9 y media 10 los lunes que puedan que estén interesados bueno les vamos a mandar una serie de instrucciones bueno muchísimas gracias Graciela un placer hasta la próxima gracias una pregunta si decime son todos que tal buenas tardes son todos los lunes son cada 15 días te cuento quincenales de dos horas y media a tres los días lunes arrancando el 23 de agosto está bien todo es forma virtual o hay alguna hasta ahora todo es online la realidad es esa por eso si existe la posibilidad de presencial tal vez haya algún encuentro optativo porque como este curso está abierto a todo Latinoamérica tiene además un número de vacantes limitado lo presencial se hace muy engorroso muy difícil o sea que por eso les decía al principio el primer desafío es crear intimidad o sea crear el círculo aunque somos rectangulares gracias 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 a ustedes gracias y así Gracias por ver el video.